7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dámelo! ¡Aquí estamos, eh! ¡Hostia! Se me giro feo Ahí va uno, eh, por abajo A los dos ¡Hostia! ¡Me quedé sin! ¡Ah, se descarga! Ya viene por aquí ¡Oh, mira! ¡Hola! ¡No, reú! ¡Bien! ¡No, reú! ¡No, reú! ¡No, reú! ¡No, reú! Puras pendejadas. ¡Ay! ¡Vienen por mí! ¡Ay! ¡Qué last, hombre! ¡Ay! 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 Cómo se pega el mouse de nuevo en ese mapa. bien se me fue ese no como me dio headshot hombre que eso es suerte 4 de vida no 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 ¡Gracias! ¿Qué andas esperándole eh? Aguas que siempre están, ese que acabé de matar, los espero arriba eh ¡Uy! Bien, bien ¡Gracias! 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 Sí Bien Bien Dejame unas municiones y sale jeje Hombre Hombre ¿Dónde se acabes? Deja una Oh, ahi esta uno eh Uy, le he dado, le he dado, esta... Esta tocado Bien, bien, bien hecho Ahi esta uno en el 10, en el spawn 10 Ok, hostia Ah, le he dado Pensé que se me había apelado Por poco Ay, déjame ir Ah, vale Uy, alguien esta arriba Que se me ha apelado este Cabrón Como me ha dado Como me ha dado Andaba bien equipado Un hombre Aministando de aquí un médico No, de suerte me encontré una Gauss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Ya! Una otra vez a este buey ¡Ah! ¡Está en el 7! ¡Está en el 7! ¡Viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi me mataba! ¡Azorten 2 de la ¡Azorten 2 de la ¡Azorten 3 de la Uy, se me escapó ¿Ese quién era? Va uno, va uno, va uno Buena 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 Van el 13, van para allá, o sea que contigo, van dos Ok, ya los mate acá Estos jueyes Minutes are made ¿Qué es esto? Sí, era el otro Ah, ya lo mato 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 Me ha matado ese wey Ah, ya lo mato Bueno, no creo que ya la tenemos Al menos hice más cuajas que el bambú El bambú Yo no soy Lo ganó ese house, era mío Ah, ya lo mato Ah, ya lo mato Ah, ya lo mato Ah, ya lo mato Ah, ya lo mato